Hola, ¿qué tal compañeros de este curso? Yo soy Rodolfo Calderón Ibar, el facilitador del mismo y los invito atentamente a iniciar con mucho entusiasmo esta experiencia educativa en línea de la cual comenzamos en esta semana con el tema de definiendo la ética. Entonces, es una actividad individual para lo cual les pedimos que vean el video Ética del Mundo de Hoy, que está planteado ahí en las instrucciones de la actividad, la actividad número uno, Ética del Mundo de Hoy, a cargo de Fernando Sabatera. Él nos va a decir, él es un famoso filósofo, nos va a decir desde el punto de vista que es la definición de ética y sus componentes, así como contraejemplos de la actividad. Con base a ello, ustedes deben reflexionar y hasta cierto punto contestarse los siguientes cuestionamientos que vienen listados ahí en las instrucciones de la actividad. Pero les vamos a pedir que a partir de ese momento hagan ustedes entonces una opinión en video. Es decir, no queremos que nos escriban ustedes su respuesta en texto escrito, sino que aprovechando las ventajas de la tecnología, de los celulares y de las cámaras web, nos hagan un video respondiendo a todas esas preguntas, un video de no más de tres minutos, en donde ustedes van a conjuntar lo que encontraron en la definición del sabater y lo que ustedes mismos consideran que es la ética, a ver si se pueden conciliar esas dos partes. Este ejercicio va en ese sentido. Vamos a empezar a fundamentar cuál es nuestra actitud ética del mundo. En ese sentido, son principios básicos los que vamos a revisar en la actividad de esta semana y en la actividad de la siguiente semana.